Soy parte de nuestro grupo familiar Impacto X. Mi papá es el manager del grupo y decidió que mi hermano Alexis fuera la primera voz. ¿Y a ti te gusta cantar primera voz? A mí me gusta la primera voz. ¿Tu jefe no te da chance de ser primera? Pues no. Su hermano Alexis es primera voz en el grupo porque se desenvuelve mejor en el escenario. Edel es un poco más cohibido. ¿Tú sientes que tú eres mejor primera voz que tu carnal? Pues yo pienso que ahí nos damos. Quiero demostrarle a mi padre que se equivocó al dejarme a la sombra de mi hermano. Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara. No dijo nada, solo sonrió. Fueron tantos besos y ninguna palabra. No asililaba la realidad. Nada más. Para que te digo que te quiero. Tú mi verdadero amor. Muchas gracias, muchas gracias. Compa, tu papá está siendo muy generoso, dejándote de echar la segunda. La neta, estás como para quinta voz y cuando no vaya el segundero.